Hola, 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 ¿cómo están? Continuidad desde Tortugas. Sí, segunda fecha del grupo A. Se viene la natividad y la encenada. Aquí estamos con el Chuchón Garrahan, con el Tucán Pereira. Hola, ya tempranito tuvimos cruce de las Dolfinas. Segundo partido para el equipo de la Dolfina, que es el único invicto en el año, Chuchón. Totalmente de acuerdo, habíamos hablado. El que está más cerca es la H, ¿no? La H chica, la cría de la H, que terminó cayendo una sola vez. Lo mismo que sucedió con este equipo de verde de la natividad, que revertió todo en el debut, ¿no? Un triunfo tremendo contra el cría de la Dolfina. Primera victoria en el torneo. La encenada viene de caer contra la Dolfina grande, la Dolfina de los Cambiazos. Y hoy se viene un gran partido y la última esperanza de este equipo de negro. Recordemos la natividad que innovó en el arranque de Tortugas con Facundo Pérez pasando de back a jugar como número uno. Va a repetir en la jornada de hoy. El Jeta Castañola, Camilo Castañola con la número dos. Pablo Macdonald con el número tres, el que vistió muy bien durante mucho tiempo. En el Bertina, en la Dolfina, y también en el Irenita el año pasado. Y el back, Barto Castañola. Una formación que le dio muy buen resultado. En el partido jugaron la cancha siete hace cuatro o cinco días. Jugaron realmente los asombrados. Yo creo que no tanto el cambio de posición, el cambio de actitud, obviamente. Por el otro lado, los viejos conocidos, los chicos, vamos los pibes, como le decíamos un par de temporadas. Con Juan Obritos y nueve goles como número uno. Alfredo Bigatti también con nueve goles como número dos. Juan Martín Subía también llegó a nueve goles el año pasado. Y Gero del Carril, este gran back que tiene el equipo de la Ensenada y sus ocho goles. La terna arbitral, Gastón Lucero, Rafael Silva dentro de la cancha. El tercer hombre, el árbitro, Hernán Tazo. Y Tucán, te doy la bienvenida. ¿Y tenemos caballos para este primer checker? Tenemos caballos. Facundo Piedras sobre Mega Alemana. Open Diablita para Jeta Castañola. Pablo McDonough y Lenita Llamada. Federica para Barto Castañola. Lindo primer checker para la natividad. Juan Obritos con Taita Flan. Alfredo Bigatti, Lucas, qué locura. Emesita Tacaña para Subía. Y Gero del Carril, majito, simpática. Pepe Araya es finalmente el tercer hombre del partido. Uy, qué buen tiro. Uy, arrancó y no más si Facu que le tira al arco. La bocha quedó un poquito abierta sobre la derecha. Buen back. Para sacarla desde ahí, la quiere traer por acá. La quería Gero del Carril. La manotea Facu Pérez. Facu que la traía. Se quedó un poquito corto. ¿Corto? Ah, y venía la Federica con Barto. Sí. En realidad rebote en el camino. La recupera la encenada. Largo otra vez tratando de salir cerquita de las tablas. Britos. Por la lista de caballos lo quieren ahogar. El equipo de la encenada de movida quieren tratar de empezar ganando el partido. Facu Pérez en el duelo de los número uno. Britos que la recupera. Juano tratando de zafar de la trabada. Lo tiene por delante a Barto. Por detrás a Facundo Pérez. Quiere sacar el cogote desde ahí. Le queda ahora de revés. Todo pegadito a las tablas. Ya Barto que la tiene. Un toquecito para adelante. Para tratar de dejarlo sin chance. Sacarlo de juego a su marcador. Cogote. Cogote. Ah, y la pausa demasiado. Se le fueron muy lejos. Se le fueron a la luna. Me parece que vuelve Geta, ¿ves? Geta por la derecha. Pablito Maldiuno por la izquierda. Y el tiro que va demasiado al centro de Barto. Juan Martín Subia. Juan con el toquecito para que le aparezca a Bigatti. Facundo Pérez en el camino. Facu que la tiene. Bien, otra vez por Bigatti que trata de trabar este taco. Qué locura, ¿no? El macho bueno de Escoso. El mejor caballo que tiene Bigatti en el palinque. Correcto. Nunca, qué locura. Tres chakers, ¿no? Que hubo en Palermo. Y acá está la Federica. Tanto que hablamos de esa lligua. Así es. Qué divina la de la sana. Que eligió Barto para este chaker. Un Barto que hizo esta lléva nueva, ¿no? La compró con cuatro años. Uy, mirá. Pablo que se la deja al Geta. Jero junto con él. La bocha que... Pasó, 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 pasó. Justito para cerrar ahí. Nuevo cogote para buscar el arco. La bocha que se termina perdiendo afuera. Busca la natividad. Reclama a gol Barto. Levantando el taco, Tucán. Mirá, estadísticas. Se enfrentaron cuatro veces. La encenada y la natividad. Dos victorias por lado, ¿eh? La última acá en Tortugas. 12 a 10 ganó la encenada en el 2021. Sí, la final de la Copa Sarmiento, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bien por Jero. Paco pide que lo sigue en la marca. Otro toquecito más. Uy, encaró. Le pegó a Pablo. Uy, y se viene, y se viene, y se viene. Y... Ahí reclama a Jero otra vez. Jero y el gol. Impresionante, ¿eh? En el día de los Pumas, en el día del Mundial, en el día en el cual la Argentina se mete en semifinales del Mundial de Rugby, fue como un pack empujando y empujando, llegando al ingol. Impresionante la corrida de este chico, la corajeada, arrancó allá atrás de la mitad de la cancha, arriba está Alazana, que volaba. Majito simpática, préstamo de Vilasoro. Caburé de Vilasoro, tremenda Alazana, como lo acompañó, pero había que taquearla a esa velocidad y dejar a esos jugadores en el camino. Uy, salida del Troven, la tiene Bigatti. Facu Pires. Y ya cambiaron todo, ¿no? Sí. Ay, Pablo contra dos. Se viene Britos. Juano, que va. Uy, Juano que encaró y lo pone a trabajar a Pablo por acá, le vuelve a quedar a Britos. Juano que encarada hacia el arco, doble marca sobre él. ¿Alguien tenía que sobrar? No, nadie. La bocha se termina perdiendo afuera bien estos dos ataques. Muy bien, no hace nada. Cómo revirtió, ¿no? Habían arrancado con todos los verdes, de golpe, de la mano de Jero del carril, me parece que defendió muy bien la pelota. El golazo ese te da una inyección anímica tremenda y recién se le fue por muy cerquita. Buen arranque de la encenada, lindo partido, ¿eh? Partido que no le va a ser tan sencillo a los hombres de verde por ahora. Facu. Uy, rompió el cigarro. ¿El cigarro dónde fue a parar? Le queda el Jeta a la bocha, mirá desde dónde la trae. ¿Le va a sacudir de ahí? Sí, dale tiempo a Facu a cambiar el taco. ¡Oh, qué velocidad va a salir a Magui para allá! ¡Oh, y acá! Ahí te lo encargo al nene. Mirá cómo viene zafando de la traba a Jeta, que ese mando Jeta que se agranda. Rebote en el camino. Jero del carril que alcanza a sacarle y bien por su guía. Tiene el taco Facu. Qué rapidito dio vuelta. Palo largo para buscarlo por acá. Vigatti. Mano a mano iba quedando con Pablo. Pablo en la trompa, ¿no? La hija de la trompada. Que la tiene de espera siempre en este primer checker. Sí, acá a la torda. Vigatti otra vez. Facu sigue sin taco. Sí. Es que no, no, no. Pero en querido, en el partido, no le dejan cambiar el taco. De hecho, solo en aquel gol. Ahí va, mirá. Recién ahí. Sí. Ya le conviene aguantarlo, ¿no? Porque están tres contra la tres, claro. Y se viene. Porque sabe que Facu no está. Y ahora sí, se viene Barto. Cogote ya cantó. Barto que vio terreno para seguir recorriendo. Así que se va a mandar. Y viene, y viene, y viene el toquecito. La quiere llevar hasta el arco de la gocha que le quedaba atrás. Me pareció que era más para pegarle antes, ¿no? Sí, yo creo que la quiso traer con tacaballo y todo. Ha dicho todo bien. Sí. Hay que normalmente en esos goles no falla nunca. Y ahora, Alfredo, que levanta la vista. El de Chascomús, buscándolo por acá. El de Lonquimay. Sin embargo, pasa Brito. Dale vos, pero ¿hasta dónde? La gocha que queda en cancha. Uy, el taco. El taco de Pablo. No, para Cogote, no vas a poder ir. Uy, y ahora vas a andar. Qué bien la hizo. Sí, y ahí está. Alcanza a sacarla. El Jeta que la quería. Bigatti que la levanta de revés. Últimos segundos del Chaker. Le tira ahí al arco. La gocha que va. Y va, y va, y va, y va, y va, y va. Llega, 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 llega. Un toque más. Así, el gol para la Ensenada. Para cerrar este Chaker. Más que positivo para ellos. Impresionante el ritmo que le pusieron los ocho jugadores, ¿no? Y de vuelta, prácticamente sin infracciones o sin infracciones. Y acá termina. Con un poquito más de nafta, le quedaba la reserva a la yegua de Bigatti. Que ya había bajado de qué locura. Y cierra un Chaker brillante. Que había arrancado bien con los de verde. Pero terminó dando el golpe el equipo de negro. ¿Qué pasa, Benja? Hola, gracias. ¿Cómo va? ¿Qué Chaker se quedaron, che? Flypolo. Volando, volando. Así, con Flypolo se van hacia el Palenque, los hombres de la Ensenada. Mirá, mirá qué bien embarcaron, qué bien despacharon el equipaje. Y qué bien, con Flypolo están ganando dos a cero arriba en el marcador. Estos están viajando en primera, ¿eh? No van a la carrera turista. Muy buen Chaker de la Ensenada. Un equipo que teníamos que ver cómo reaccionaba en esta temporada. Y por ahora, muy buena imagen dejó en este primer Chaker. Hace un ratito nombrabas a la H2. Y acá tengo el ranking. La H2 está muy cerca ya de meterse en el año que viene, clasificado para el año que viene. Es que tiene una derrota y tres victorias consecutivas. Claro. Contra tres equipos de 35 goles. Mirá, los dos equipos de la H perdieron un solo partido. Porque la H grande solo perdió la final de Herling. Correcto. Y la H chica, que iría a la H, solo perdió los cuartos de final de la arranca. El ranking de Herling. Y con los puntos que tiene hay que recordar esto también. Los dos equipos que lleguen vía clasificación entran a Palermo con el menor puntaje de los dos equipos. De los dos clasificados. Bueno, les cuento el ranking. ¿Cómo está? La Delfina, 4.000 puntos. La H, 3.200. La Natividad, 1.800. La H2, 1.450. Pero hay que ver abajo. La Irenita tiene 4.80. No ha sumado puntos todavía. Claro, 4.80 es solo de los goles. Exacto. Y la Ensenada, 4.80. Criado, Delfina, 700 que hoy también perdió. O sea que está muy tranquilo. No, no. Está como el fútbol, ¿no? Y hay dos rankings. Aclaremos esto. Hay dos rankings. Uno es el ranking de los equipos. O sea, lo que suma cada equipo por partido ganado. Y después el ranking que se lleva, digamos, ese ranking. Después le tenés que sumar los goles que hace el equipo. Y se lleva cada jugador. Porque en caso que el equipo se desarme. Bueno, acá lo que se nos viene es un tremendo segundo cháquer. Creo que nos sorprendió a la natividad, ¿no? El ritmo con que arrancó la Ensenada. Que arrancó prendido a fuego. Mariano González, coach de este equipo, debe haber tenido mucho que ver. Diciendo, muchachos, ya dejamos pasar varios partidos en la temporada. Vamos a ver qué pasa ahora. ¿Tenés la caballada, Tucán, en algún momento para este segundo cháquer? Sí, perdón. De unos y de otros. Te decía, en caso de que los equipos se desarmen, cada jugador se lleva... El 25% de los puntos de su equipo. Entre lo que ganaste como equipo y los goles que marcaste. Facundo Pérez, arriba de Foxy Especial. Wickford Santana para Camilo Castañola. Irenita Cuaresma, la de Pablo McDonough. La tía Ramona para Barto Castañola. Por el lado de la Ensenada, Juan Obrito Sol de Agosto Powder. Luca Mujer Maravilla, me interrumpisco. Y cosa, Alfredo Bigatti. Meta Profeta para Juan Martín Subía. Fly, Istambul para Jero del carril. De los dos lados se le tiraron a pasar a Barto y se bancó a los dos y pegó un bajander tremendo. Acá está demorando demasiado en actividad con respecto al otro día. Sí. Esta pausa es demasiado larga. Deja que se acomode la Ensenada y que contraataque muy rápidamente. El Jeta que buscaba ganarla por ahí trata de zafar ahora de la marca. Uy, ¿por qué? ¿Dónde pasó? Jero que lo venía bancando. Jero es del carril, ¿no? El back de la Ensenada. Otra vez se mete ahí en el barucho y vuelve a ganarla. El chiquilín de la cancha. Y subía primero. Después otra vez por allí del carril. Britos que daba una mano. Y ahora Bigatti. Acá lo vieron pasar a Jero. Y va. Y va. Palo largo para tratar de buscarlo. Bueno, Britos arriba de la torda. Se venía bien. Lo bancaba por acá Barto Castañero. La saca para la posición de teléfono. Para Pablo Macdonald. Y Pablo que le va a tirar al arco. Qué linda habilitación que sacó. Y Bigatti. Que había quedado como último hombre de la Ensenada. Jeta que la levanta. Cogote. Y ahora sí. Descuenta la natividad. Dispone el partido. Uno, dos. Es que a la natividad le debe convenir jugar en quinta. Como jugó el otro día. A una intensidad. A una velocidad. Pasándose la pelota. Y no tocando demasiado la gocha. Fíjate que hoy está pasando todo lo contrario. Bajan el ritmo. Bajan la velocidad. La tocan varias veces. Eso hace que pareciera que la velocidad del partido la pone la Ensenada. Y no la natividad. Como lo suponíamos antes de comenzar el partido. Bueno, salida del throwing. Y Facundo que lo venía esperando por acá. Mirá. A Bartu y también lo busca Jeta. Aquí viene la Ramona, ¿no? Ahí está la tía Ramona. El carril para Bigatti. Uy, cómo zafó Alfredito por acá. Bien por Alfred. Mucha intensidad ahí con el equipo de Ensenada. La trasladó demasiado Bigatti. Y fíjate, ya se metió en problemas. Eso era rápido y fácil, me parece. Ay, no termina de tomar, de salir lo largo que él quería. Ah, ahora le llega a Facundo o no. Vuelve. Sobre Sondar para buscarla. Bien por Facu dio vuelta. Ya le encuentra por acá a Bartu. La levanta de revés. Zafa de la trabada. Juan Obritos que lo va a marcar. Uy, la fuerza. Obritos que lo viene. Uy, Fabio Bartolomé. Lo venía bancando en la marca, Abritos, ¿eh? Y lo bancó bien, ¿eh? Muy bien lo bancó. Un dato. Ojo que ahora el torneo clasificatorio entrega puntos. Si vos ganás y pasás a clasificar al abierto argentino, entras con 800 puntos. Y el que perdió y el que no entró queda con 400 puntos. Esto le sirve para el día de mañana por ahí aportar algún punto y poder entrar desde el ranking al abierto, ¿no? Claro, o terminar primero o arrancar. Como líder de zona en el torneo clasificatorio 20-24. Un dato del partido anterior. Ganó la Dolfina 14-7. Acrida la Dolfina. Debutó en triple corona a Gonza Ferrari. Con sus seis goles. Estaba feliz. Le hicimos una nota. La pueden ver por ESPN Polo ahí en las redes sociales. Reemplazando al Pelón Stirling. Que por las dudas tenía sobrecargado el aductor. Y dijo, bueno, salgo, ya estamos ganando. Falta un jacket y medio. La otra nota de color para ver es la de enero, ¿no? Que tuvo una agresión en medio de la nota. Vean la nota. Hubo una agresión en medio de la nota por Juan Martí Nero. Va a mitad de cancha para la encenada. Lindo palo de giro para ponerla dentro de las 30 que defiende la natividad. Barto Castañola tratando de sacarla entre Subía y Bigatti que estaba por ahí. Subía de revés. Es el toque de ahí rebote y afuera. Será salida para la natividad. Pero bien, bien cerrada. O sea, un jacket y medio jugando al mismo ritmo. Le están jugando mano a mano de igual a igual. De hecho, están ganando por uno todavía. Después de ganar el parcial por 2 a 0. No le dan respiro a la natividad. Que va a tener que levantar más la vara si quiere ganar el partido de hoy. Barto. Saliendo del covote hacia la casa Klucaus. Igual es prolijo el estante. Pigatti marcándolo a Pablo Magliono. Gero del carril marca personazo del Facundo. Muy prolijo la encenada. Ah, y el va quedaba en el hombre de la natividad. Le tira desde su casa. Ay, que es el chica. Lo gritaron antes, lo quemaron. Sí. ¿Quién fueron los de enfrente? No festejes, no cantes nunca el gol antes de que sea. Pero imagínate lo directo, lo que mal queda picado. Que se elevaron el gol antes de que picara. Pichó la pelota, un efecto de izquierda y derecha. La terminó sacando afuera. Se salvó de esta la encenada en un partido muy, muy entretenido. Ya lo dice la Universidad de Massachusetts. Los goles se gritan solo cuando se hacen. Nunca antes. Alfredo que lo deja a Britos. Ahí se pasaba. Ahí le va a quedar a Barto. ¿Cómo pegan en los caballos? Rebote. Pero bien rápido, ¿no? Viste cómo dio vuelta en una baldosa. Le quiso tirar de primera a Facundo Pérez. Cañones la mano derecha tiene este chico. Y con qué precisión. El pase quirúrgico a Pablo Magdalena. Pablo ya con la marca de Jerónimo del Carril. Qué buen bajar. Uy, pasa. Uy, qué velocidad. Entra el Jeta. Y está. Y está el toquecito. Llega justo Juan Martín. Subía para sacarla de ahí. Le vuelve a quedar a Pablo Magdalena. Vigati que la quería. Va harto que la recupera. Zafa de uno. Busca el arco. Encuentra. Con mucho trabajo. Pero la natividad llega al empate. Pero más que con un taco. Con pico y pala, ¿no? Lo que le costó meter el gol. Después de dos jugadas magistrales. Pasaba gente a una velocidad impresionante. Barto Castañola. Que está intratable el día de hoy. Con una polenta en la mano derecha. Fíjate cómo recupera la pelota. En cara para adelante. Una confianza del back de natividad. Para marcar el tanto. Para empatar el partido. Un partido que, voy a repetir, está muy, muy parejo. La Ensenada le está jugando de igual, igual. A uno de los equipos de más hándigas en la triple corona. Vigati. Alfred. Ah, y no terminaba de liberar la jugada, ¿no? O la tocó de vuelta a Vigati. Me parece que le cobraron a Vigati. Haberla tocado de vuelta. Cuando le dijeron juegue, juegue. Le liberaron la zona. Fíjate. ¿Ves? Ahí Pablo va y lo aprieta. Lo pecha. Ahí le dicen a Pablo que salga. Pablo sale. Y acá le tiene que pegar. Ese toque. Yo para que la gente aprenda, ¿no? Bien. Yo también era la prueba. Obvio, una lección así que haga tanto. Me viene bien. No, en la regla nueva le tenés que pegar. Una vez que te dijeron libera el coso, o te tirás a pasar. Exacto. O te tirás a pasar con mucho y todo. No ese toque. Ok. Barto buscándolo por acá a su hermano. Y así como llega, él se tira a pasar. Le va a quedar de revés. Otra vez. Buscando el arco. 2-0, ¿no? Perdón. De 2-1. No, está mal. No, no. 3-0. 2-0 había terminado el primer checker. Parcial de 3-0 ahora para Natividad. Por eso, pero acá está mal. Ahora sí. Y ahí está. Lo daba, da vuelta el resultado. Y igualmente la última jugada, bueno, dividida, porque ya tiene Barto. Este tipo es un animal, ¿eh? Lo que está jugando al polo ese chico, es pero por lejos el MVP de la cancha. Habló de Barto. Sí, sí. Mirá cómo volvió para atar Barto. Jero y después subía en el aire buscando a Bigatti. Y ahora si le pega largo, pasan Britos y Juan, ¿no? No, están muy bien tapados allá. Mirá cómo ahora sí hicieron bien los relevos. Ah, lo que sacó Britos a la pasada. El Jeta que la recuperaba. Qué baja. Y va para tratar de sacarla de ahí. Jerónimo del carril. Segunda campana. La campana. Y acá, y acá se nos va. Entonces el segundo cháquer que arrancó 0-2 para la Natividad. Y lo termina ganando 3-2. Lindo parcial de 3-0. Sí, pero en un partido parejo y un cháquer, un resultado quizás hasta mentiroso, ¿no? Porque no se vio en la cancha tanta diferencia. Siguen manteniendo el ritmo, siguen muy concentrados y jugando bien la encenada. Obviamente los otros cuatro son cuatro monstruos. Unicorn desde hace casi 50 años derribando fronteras y aportando al desarrollo de la industria del polo argentino a todas partes. Prestigio, experiencia y vanguardia abocada al transporte de caballos alrededor del mundo. No sé de quién es esa voz, ¿no? Estoy tratando de ver. No, no es un radio. Es década de 70 claramente, pero es radio. Pero ¿a qué locutor le estamos copiando? ¿Cuál vendría a ser tu ídolo? Ya probaste el chiquito, la proba grandote. Es ese. ¿Cómo se llamaría ese señor? No, ni idea, ni idea. Podemos googlearlo. Pero vos sabés que estuve en esa transmisión en ese momento, trabajé en Continental y era... Ah, Continental era con Horizonte, ¿no? No, no, Radio El Mundo. Yo arranqué en Radio El Mundo. Radio El Mundo, ok. Después sí estuve en Continental en el equipo de... No lo puedo nombrar, pero bueno. No, no, pero... Nosotros pasamos por esa época la radio. Sí. Y era un programón, porque veía lo que... No había... La tele no influía tanto en nosotros, me parece. No, no, la radio era el fin de semana. Correcto. Les cuento algo, recién dijiste la Universidad de Massachusetts, divague, nada, un invento. Pero el otro día, en Instagram, me llegó un cuento buenísimo. Viste, esa cosa que te pones a paviar, es de dónde sale la palabra hinchada. A ver. ¿La conocen o no? Había... Hay mucha gente uruguaya. ¿Vas a mandar frutos? No, 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 no. Había mucha gente... En esa época se jugaba con una pelota de cuero, donde adentro tenía una vejiga. Sí. No, y que se hinchaba, se hinchaba. Hinchaba las ruedas, se usaba ese verbo, ¿no? Bueno, había un señor, Prudencio Reyes, de Nacional de Montevideo, que era el único... Iban de traje y corbata, el partido era un espectáculo, no gritaba la gente. Este tipo sí, que era el que hinchaba las pelotas en el club, era eso. Su trabajo era hinchar las pelotas. Sí, sí. Y de ahí salió, che, ¿quién es ese? Es el que hincha las pelotas de Nacional de Montevideo. Y como gritaba, gritaba, che, ¿qué hincha pelota? Y de ahí sale la hinchada después, de hincha, hinchada, de hinchar. E hincha pelota también sale de ahí. También, sí, sí, sale de ahí. ¿Y Gala con Massachusset mandó Fruits hoy? Para... Sí, ¿no? Te copió, te copió. Sí, por eso, yo... No, pero bueno. El único que veía que se mandaba Fruits cada vez era vos. No. A Benjamín, a Benjamín, a Benjamín, a Benjamín, a Benjamín, a Benjamín, a Benjamín. Entonces yo casi como humorada con Nito le digo, mira, la Universidad de Massachusset dice que hay tres momentos que son los más complicados de atravesar por una persona. Casarse, mudarse y jugar la clasificación para Palermo. Y haces una casa, ¿no? Bueno, haces una casa y mudarse está a la par. Yo ya pasé por dos de ellas. Nito aprobó, así que... Nunca jugué clasificación para Palermo. Caballada, Tucán. Facundo Pérez, arriba de Open Candy Kiss, Open Callaway para Camilo Castañola, Irenita Patagónica, la de Pablo McDonough, Showdown para Barto Castañola, por el lado... La hija del clon. Sí, por el lado de la encenada tenemos a Juan Obrito sobre Iaia Realeza, Luca Hortensia para Bigatti, MC Tamón Aliza, Juan Martín Subía, Irenita Primitiva, la de Jero del Carril. Justamente Jero que le tiraba el arco... Le tiraron el throwing con un jugador llegando tarde. Están cumpliendo a rajatabla los tres minutos entre Chacri y Chacri, te puede costar un partido, ¿eh? Está bien. Está bien que así lo hagan. Recuerden el descanso largo, son cinco minutos, zafa otra vez la natividad, que perfectamente con el tiro de recién podrían haber empatado el partido. Y está la discusión entre, creo que es el Jeta Castañola, ¿no? Y uno de los jueces. Sí. Hay discusión o algo del caballo, ¿no? Pero el tiro de Jero recién se le sacó chispas al poste derecho. Facu que va a bloquear a su vía, mirá. ¿Ves? Bloquea a su vía y arranca dejando el espacio a Pablo Magdono. ¿Pablo? Y Pablo va a pegar el pase gol. Con la marca de Bigatti ya lo va a buscar a Facu. ¿Cómo se pasa en la periódia? Gala Calloway, agárrate gala. Y ahí no la pudo enganchar a la bocha ahí en la vuelta. Deja, dijo Juancito. Y ahí está. Subía que se viene. Ya le va a llegar la marca de Pablo Magdono. También le va a aparecer por el otro lado Facundo que había quedado como último hombre. Pablo que la recupera. Da vuelta otra vez la jugada. Lo ve correr otra vez al Jeta. Pero ya no puede hacer su y completo porque tenía doble marca. Baja Ander. Bien le llegó a Debritos. Uy, foul de uno o del otro fue eso. Uy, la tiende otra vez Pablo. Arco. Pablo que le tiraba desde ahí Bigatti que la recupera. El Jeta. Lindo, para meterlo dentro de las 30. Pero no le llegó a nadie. Claro, no le llegó a nadie. Y la vieron en la cara y dijo, este se la juega. No, tiró a Baja Ander. Bien, larga la pedí por el lado de las tablas Bigatti. Pero la bocha que le termina quedando al Jeta Castañola. Ah, qué toque, qué calidad. Qué calidad, qué jugada, Isidro. Y cómo se la bancó, Barto, desde acá. El Cobote que pasó, pasó abierto, cerquita. Pero afuera. El hombre de la cancha. Es impresionante la transición de defensa-ataque con la velocidad que lo hace, con la precisión, con la pegada. Raspa cuando tiene que raspar. Pega a Baja Ander, se la juega. Es, la verdad, que impresionante. Palo, buscándolo a su guía. Impresionante. Pero mirá dónde está. Está muy lejos Bigatti. Ah, mirá, dejó picarse, acomodó. Uy, si Alfredo... Ah, el toquecito otra vez para buscarlo a Jero. Se pasa de la puerta del arco, a ver si puede corregir acá. Facu que lo sigue en la marca. Jero que... Qué bien lo calzó Fabio. Qué bien lo calzó Fabio. Caraba, y Facu que la trae. Y agarrate ahora, eh. Lo mata a la tabla, ¿no? Y acá se viene. Facu viene, levanta la vista. El jugador Stanley. Ay, qué buen palo al medio del arco. Pasa. Uh, pasó. Se viene, mirá, vuela ahí. Barto Castagnola. Fuera. Uy, la agarró con la carne. Vos es que tomó tanta altura. Sí, difícil, eh. Sí, muy difícil, eh. Sí, sí, muy difícil. No la tengo tan clara que fue afuera o adentro. La duda me queda seguro. Ahora, qué jugador, qué jugador Castagnola hay. Bueno, la vamos a ver de vuelta, eh, me parece. La repenó. Sabés que lo otro que tiene es que al banderillero, la bocha, toma tanta altura. No. Acá desaparece. Imposible. Con esta toma. Sí, acá desaparece. Con la cámara que está acá arriba, el árbitro, deberíamos verla. Obviamente, recordemos, ¿no? O sea, ante la duda, fuera. El criterio sería que fuera afuera, ¿no? Con Validar, un gol que no fue con tal huracán. Claro. El día de ayer, ¿no? No, la agarró con el cigarro. La segunda vez que le pasa lo mismo a Barto, ¿no? El último toque le pega con la caña. Con la caña, sí. Jeta. Mira qué ordenado, ¿ves? Dos con dos. Dos que apretan allá, que no se le escape uno. Acá es donde hay que contar y no se tiene que desbogar. Subía. Pritós. Pritós. Ay, se le termina perdiendo afuera. Pero bien la encenada, ¿eh? Sí, está bien la encenada. Sigue bien la encenada. Muy bien, está firme. Le está jugando de igual a igual. Cayó el cháquer anterior 3 a 0, que podía hacer un golpe. No bajó el ritmo. Está ordenado. Está prolijo en la cancha. Sobre todo que sigo pensando en esto. Nosotros, cuando arrancó Tortugas, nos preguntábamos. Bueno, cómo puede estar la H después de caer en la final de Hegel. En realidad, cómo puede estar la encenada. O sea, pensemos que hasta ahora ha jugado tres partidos, no ha podido sumar en la temporada. O sea, si hay un equipo... Y tiene 35 goles, ¿eh? Claro. Qué feo le picó a Facu. Uy, se tira, mirá. Brito que zafaba bien. Permite que llegue Bigatti. Ah, Alfredito que lo debe pasar. A ver. Tiene dos compañeros por este lado. Pero viene el Jeta. Están rotando bien. Perdón. Y vienen los... Eso te voy a decir. Vienen los relevos también la natividad, ¿eh? Los relevos también la natividad. Muy bien. Porque Barto está lanzado de rato para adelante. Le va a quedar a Juan Martín Subía. El Jeta que la ganaba. Cara de faul tuve, ¿eh? Sí. En la vuelta le va a quedar a Facu. ¿Ves cómo se la empezaron a pasar de primera? No la tocan. ¿Ves que no la tocan? Mirá la diferencia. Jeta. Me mató Jeta. No, solo para desautorizarte, por ejemplo. Ah. Del carril que lo incomoda al uno de la natividad. El BAC que no termina de ser lo largo que quería Bigatti. La recupera otra vez Barto Castañola. Y dice esta vez sí. Le pego de lleno. Y pasó, 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 pasó. Qué golazo del BAC para poner el partido 4 a 2. Y este sí me hizo quedar bien, ¿eh? Es el hombre de la cancha sin lugar a dudas. Encontró su puesto. Creo que en todo el funcionamiento de la natividad, el cambio de posición es que mejor se adaptó. Quien se lo ve jugando como si hubiera jugado de BAC toda la vida. Es Barto Castañola. Ya decíamos que probablemente a futuro podía ser un tremendo número 4. Adelantó todo. Cambió del abierto de Herling a Mata Ortúas. Y está dando cátedra de cómo jugar de BAC en un equipo. Salía el throwing. Y a Alfred que la quiere. Sería vital para Ensenada tratar de marcar un gol antes que se vaya este Chaker. Últimos segundos. Últimos momentos de este tercer Chaker. Jero rebote en el camino. Le vuelve a quedar a Barto Castañolabritos que se tiene que correr de la jugada para no cometer falta. Y mire, por acá los van a encontrar solo. A Facundo y a Pablo McDonough. Y Pablo que se tiene una... Uy, ¿de dónde? Le tiró. Abierto sobre la derecha. La mocha que queda en cancha. Le vuelve a dar juego. Le tiró una y otra vez. Ahora sí, estaba fuera. El Pelón hizo un gol de ahí hoy. Justo, igual. Igualito, sin ángulo. Y hizo el otro día dos en Herlingham. Sí. Y uno real pegándole con la caña. El primero fue con el centro de la caña. Hoy hizo tres golazos también. MVP fue. Y ahora sí, primera campana. Subía la hocha que le cortaba el juego por allí. El Jeta Castañola. Otra vez le vuelve a quedar a la gente de la Ensenada. Juan Martín que se viene. Valde Trenque. A la olla. Como si fuera el fútbol. Tirarlo a la olla. Abrito como venía. Le va a quedar a Jero. Jero como viene. Le da el arco. Importantísimo. Vital para la Ensenada. Aferrarse también a estas cosas. Y ahí está. Cierran este tercer checker con un gol positivo. Se quedan a uno de la natividad. Y le va a dar trabajo al equipo de natividad. Hay que ver si puede mantener la Ensenada a este ritmo tremendo. Con que está jugando Jero de Carril. Otra pieza clave en este funcionamiento. Fue el que metió el golazo para arrancar el partido. Que creo que despabiló a todos los de la Ensenada. Le dio esa inyección anímica. Y ahora vuelve a revalidar. Y sacarle el jugo como lo hizo en el primer checker. En los últimos segundos del primero y del tercero. Para estar solo uno abajo. Aquí hay especialidad en nutrición equina. Es el alimento que da el chocheán en Pueblo. Bueno, si te descuidas se lo da hasta en el desayuno a sus hijos. Aquí hay presente ahora también en los Estados Unidos, ¿no? No, y tocarlo toma en el desayuno. Me dijo varias veces que le va a los cubitos de alfalfa. Parece con un poco de leche y ahí le mete. La única compañía en el mundo que se dedica exclusivamente a la nutrición equina. Desarrollando una línea de alimentos y suplementos para los mismos. Ahora, presentes en Estados Unidos. 30 años de experiencia calidad con estándares internacionales. Equidiet, líderes mundiales en nutrición equina. Y hace mucho tiempo que están, ¿no? Creo que arrancó con una... La ideóloga de esto era una señora belga. Sí. Que se vino a Argentina. Fue quien fundó esta fábrica de producir alimento para caballos. Empezaron con los pellets. Algo que en Argentina se usaba poco. Acá se usaba mucho avena. Empezó a fabricar pellets de distintas maneras. Penis para caballos en training. Base para caballos que están más nuevos para ser más tranquilos. Ahora cubo de alfalfa. Como que revolucionó el madrid cargador argentino arrancando allá en los 90. Bueno, bien. Recordemos algo... Mirá, están viendo los organizadores, la Asociación Argentina de Pueblo con el advierto de Tortugas, como los Pumas juegan semifinales. Y es algo que se da muy pocas veces. Y creo que la tercera vez en la historia... Te iba a decir, segunda vez en la historia que Pumas... La tercera. Tercera, tercera vez en la historia. La primera en el 97. Exacto. Entonces están viendo de la fecha que viene no pisarse con el partido y ver si meter un partido el viernes temprano y después tres el día... Sábado. Sábado. Porque el domingo hay elecciones. Correcto. Está complicado el calendario. Sí, pero uno el día viernes por ahí y tres el sábado, ¿no? Para no pisarse con ese partido que todo el mundo quiere ver también. Recordemos que estos equipos, esta zona, que es, digamos, en la última fecha, ya está armada. O sea, en la última fecha sabemos que la Ensenada juega con la Dolfina. La Dolfina. La Dolfina contra la Natividad. Y la Dolfina Natividad queda en sábado. O sea, la fecha del sábado se sigue jugando en sábado. La que se corre al viernes es la fecha del domingo. Facundo Pérez arriba de Open Raulet. Dolfina Garland para Camilo Castañola. Irenita Bofetada, la de Pablo McDonough. Y JNA Fragancia para Barto Castañola. ¿Por qué se viene Barto? ¿Por qué se viene Barto? A ver... La Proch, que le sale un poquito recto, ahora termina pegando el cogote. Controla la gente de la Ensenada, importante para ellos. La bocha se pierde afuera y completamos tu campo. Juan Doritos arriba de Anais Urchupetona. Machitos Bárbara para Alfredo Bigatti. Dolfina, Jovis, la de Juan Martín Subía. Jero del carril, Anais Urchupetona. Salida del Jeta, de Jero. Están haciendo bien esto, mirá que prolijidad. Los saques en todos lados. Mirá Facu como lo corre desesperadamente a Jero del carril. El toquecito tratando de darle juego nuevamente. Bien por Beritos. Otra vez del carril lo ve pasar. Por acá Bigatti va Alfred Cogote y Arco. Cogote y a cobrar para poner las cosas 4 a 4. En muy alto nivel están jugando los 4 integrantes de la Ensenada. Una imagen totalmente distinta a lo que vienen logrando hasta ahora. Hoy vemos un equipo, se pasan la pelota, se hacen caso, están muy concentrados y sobre todo muy precisos en los tiros al arco y en los pases entre ellos. Linda jugada la que terminaron armando. Y ahora, buen parcial para la Ensenada que descontó, que deja las cosas iguales. Sí, que metió dos goles consecutivos. Caía 4 a 2, ahora está a 4 iguales. Y vuelvo a repetir, está jugando bien Natividad. No es que agarraron un día malo de Natividad. No, Natividad está jugando bien. Jetta, largo para encontrarlo acá a Pablo. Bartó que reclama más atrás, le va a quedar a Bigatti. El de Chascomos que lo quiere alcanzar a Britos. Jetta que había venido haciendo el relevo, otra vez buscándolo a su hermano. Firme para sacar ese back, subía. Y ahora firme Pablo para dar una mano en defensa. Facu que también fue a ayudar a su vecino. Qué buen paso. Y ahí está, se viene Barto Castañola. Britos, sacala que quema. El rebote le vuelve a quedar al back de Natividad, bien por subía. Sin embargo, Pablo, McDonough, que cerraba la jugada, se la va a jugar él. Cogote desde acá. Ay, 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 ay. Avisa, pero se le va afuera. Y van a aprovechar para cambiar tres jugadores de Ensenada que se han inyectado para la esquina de la calle. Vos sabés que en los primeros partidos en Ensenada uno de los problemas que había tenido, había tenido varias complicaciones en jugadas que vos las podés ir analizando de manera predeterminada. Tiene un analista que es el mismo, un flaco que pasó por la selección de hockey masculino, que fue entrenador de San Fernando, que les hace todo el estudio de video y se lo da a Mariano González. Dice, Tomás Mariano, yo te hice el análisis. Mirá cómo sale la Ensenada, mirá cómo tiran los back, mirá cómo salen los throwings. Es lo que hacía Cucho, mi hermano, con el destino, ¿no? Todos los throwings que ganaban, todos los que perdían, los saques a favor, los saques en contra. La verdad que hizo un buen trabajo él junto con Mariano González, porque hoy es fruto de... Están jugando muy, pero muy bien, pero muy bien, ¿eh? Ahora este tipo está intratable, intratable. Mirá lo que acaba de hacer. Mirá, y pasó Geta. ¡Uh, qué lindo! Pase de Barto para su hermano. Y el Geta que busca escaparse de la marca del carril. Bien por el Geta, lindo approach, va buscando el gol, le va a quedar de revés el toquecito. ¿Para qué tocarla si la bocha entra sola? Y ahí está, bien por el Geta. Eso no hay análisis que te resista. Pero la jugada de Barto para arrancar fue tremenda, porque atajó, le robó una pelota, tiró con el taco de derecho del otro lado y lo dejó al hermano hacer esta maravilla, ¿no? Todo muy bien, dejar la bocha de revés, sacar lo ajero del carril y meter un golazo. Probablemente el mejor gol del partido. Por jugada, por jugada de equipo y por el pase quirúrgico de Barto Castañola. Facu. Y ahí está Facu, uno pierde palo largo para buscarlo ahora otra vez a, en este caso, a Pablo. Máñez, uno que no terminaba de encontrar dónde estaba la bocha. Ahora sí, subía. Britos con el Geta. ¡Ah, qué cosa que va a hacer este chiquito! Camilo Castañola, mirá. ¡Qué bárbaro! Doble marca sobre él, le sigue quedando la bocha. Ahora Bigati, que la saca para la posición del carril. Ligero que levanta la vista. Viene chequeando dónde están sus compañeros y dónde van las marcas. Dice, allá la voy a poner, a buscarlo otra vez a Britos. ¿Pablo? Ay, no le terminó de llegar a Facu, por eso Britos que la recupera. Britos que le va a tirar al arco. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué cerca, pero qué cerca! Sí, vos sabés que... Geta tiene una habilidad y un talento increíble. Pero perder una pelota ahí, les meten un contraataque. Están defendiendo muy bien la encenada, son demasiados, se agrupan. Y cuando salen en contraataque, le están lastimando a Natividad. Me parece que lo fundamental a esta altura del equipo de verde es cerrar la jugada. ¿Es arco, fuera o adentro? Y reorganizarse otra vez. Pacu Pires. Pablo con la marca de su vía. Qué buena vuelta, pero Pablo. Qué buena llegó a la de Pablo. Uy, mirá, y esto... Ay, 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 acá le... El último toque. Y ahora, te lo dije, y ahora... Problemas para el lense, nada, Barto Castañola. Y era la falta o el gol, termina sacando el gol. Ahora, ¿qué hacía Barto Castañola ahí, no? Es el contacto del Cuti Romero en el área contraria. Obviamente una lectura de juego extraordinaria. Este toque para adelante yo creo que se metió en lío. Juan Obrito, Spak abierto ahí, era muy complicado. La leyó Bárbaro. Un rato antes la leyó Barto Castañola. O sea, que está intratable el día de hoy. Y si no me equivoco, es el goleador de partido. Y lleva... Sí. Tres para Jeta, tres para Barto Castañola. No se le da a Pablo el gol que lo está buscando. Y no se le abre el arco, ¿no? Y a Facu, ¿no? También. Sí, pero muy metidos en el juego y en los relevos, ¿no? Sí, el 2 a 1 se releva muy bien. Los cubre muy bien a los hermanos Castañola. Para que puedan hacer el juego que están haciendo, ¿no? Y ahí está Facu. No la termina de agarrar. Como él quería. Sin embargo, sobre la campana le queda a Jero del carril. Dos abajo está Alence. Recordamos, ya sonó la primera campana. 30 segundos más. Subía. Que trata... Se la robaron. Mirá por Barto. Y... Barto que lo busca al Jeta. Terminan cerrando con falta. Parece favorable para la Ensenada, pero se nos va así este nuevo Chaker. Qué buen partido de pueblo estamos mirando, ¿eh? Otra vez muy bien. Barto, cómo le roba la bocha. Ahí se mete Jeta delante del compañero, delante del contrario, del jugador de la Ensenada. Silvato de los jueces. Y se cierra un tercer Chaker extraordinario con un partido realmente de altísimo nivel en la cancha 6 de Tortugas. Bueno, 2 a 0 ganaba la Ensenada. 3 a 2 lo daba vuelta a la natividad. 6 a 4 está venciendo. Ahora los hombres de verde a la Ensenada que vuelven así al Palenque. ¡Aquí está de los hombres! ¡Se quita de los hombres! ¡Está mal, estás solo! ¡Ayúdense! ¡Él está el monstruo, eh! ¡El camillo, un animal! ¡Él está el monstruo, un animal! Le queda Jeta, le tira al arco, le tira al arco, le tira al arco. Y la bocha que va, que va, que va, que va, que va. ¡Y es goles, 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 goooooooool! ¡Y es gol nomás de la natividad! ¡El Nene Maravilla! El 1, el 1 no es de espadas, el 1 de oros, el 1 verde es el 1 de la natividad. ¡El Nene Maravilla! ¡El Nene Maravilla! ¡El Nene Maravilla! ¡Gracias! 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 hay lista para el quinto media fija pero después no sé si le tengo tanta confianza no, no, yo no le tendría mucho este partido está pactado a 7 chacas faltan 3 bueno, primero le mandamos un saludo a la María es de Valcarce que nos pidieron ahí el club de Valcarce donde está el museo de Fangio si el pedido viene de parte de los chicos no nos podemos resistir correcto, bueno, vamos a los caballos de la natividad va a salir Facundo Pérez arriba de Open Tormentosa Rolinda Coppola para Camilo Castañola Irenita Fisurada, la de Pablo McDonough Irenita Acertada para Barto Castañola por el lado de la encenada tenemos a Juan Obritos sobre Sol de Agosto, Tagua Luca Nebulosa y Susanti Parra para Alfredo Bigatti ya te digo porque no tengo confirmado el quinto subía, Borren Pinto ahora, pero ya me la mandaron me están llegando mensajes, acá está Juan Martín Subía, MZ Tacaña bueno, puede ser que haya cambios también, es muy probable un partido que por el presente de uno y del otro uno lo veía más complicado sin embargo la encenada golpeó primero parcial de 2 a 0 y después supo estar en partido durante 4 Chakers Brito sobre Sol de Agosto, Tagua recordémosle a la gente expliquémosle que muchas veces uno hace una lista preliminar pero después el partido se va dando de una manera entonces te obliga a cambiar y repetir por ahí algunas yeguas es que el detalle que nombraste hoy hace un rato de los puntos no es un detalle menor la encenada está sumando muy pocos puntos en lo que va de la temporada lo mismo que la irenita y tienen que empezar a sumar a esta altura bueno, y felicitaciones a la gente de Criadores que está del 17 al 20 a todos nuestros amigos en Perú van a estar dando un curso de peticeros allá para allá van Bill, Bucanan, Santiago Galleter Inés Monicagua, Chicho Felice van a estar en territorio peruano saludando y visitando a nuestros amigos y dando un curso dictado por la asociación de Criadores de Caballos de Polo mirá la velocidad de Barton chorrear la pelota y salir en el contraataque letal que le debería dejar la bochajeta a Castañola y mirá, acá está lo que decíamos de cómo trabaja mirá cómo Facundo Pires le saca la marca de Jero de Carril para que aparezca el Jeta y está, y está, y está, y está, y está y está, y está, y está y el mismo que le dice que no la bocha que se pierde afuera ¿cuánto lo hace? pero la jugada era perfecta era bárbara sí, era robarle la bocha con esa velocidad que está teniendo Barton que está extremadamente lúcido hoy la trasladó muy bien Facundo Pires que le sacó al back le sacó al pobre Jero de Carril se lo llevó al Paral Palenque tenía todo libre Jeta arriba de Rolinga Coppola ¿de quién será el peijo Rolinga? porque lo que conocemos de Rolinga es el padrillo, ¿no? de Polito Pires por acá se viene del carril otra heroica del carril uy, y va, y va como trompada otra vez y pasa el de Lonquimay le tira de ahí la bocha va a cruzar todo el arco le va a quedar abritos por el otro lado antes que se vaya no, se termina yendo afuera pero la fe que se tuvo, ¿eh? de Costa Costa como te gusta decir a Bogu porque sacó él y él mismo tiró ese cobote que le agarró un efecto derecha-izquierda se termina yendo afuera está jugando un gran partido el back de la encenada también y termina como termina este partido la imagen de la encenada es totalmente el contrario a lo que venía sucediendo, ¿no? le va a quedar un lindo cierre para ellos frente a Kiria, la Dolfina lindo partido para los dos recordemos hoy temprano la Dolfina le ganó a Kiria, la Dolfina por 14 a 7 no, hay demostrarse que pueden jugar en este nivel y le pueden jugar a estos equipos de igual a igual ¿no? es algo que te suma un montón en la previa de Palermo, ¿no? gritoso pasándose la subida a ver si la puede ganar esto tiene que terminar en gol de la encenada lindo pase buena asistencia cuenta como asistencia totalmente de acuerdo libero, libero le dijo dos veces el juez la bocha parada y la llevó a parada algo difícil fíjate todo en cámara lenta tenía que pegar filtró el pase entre Pablo Maguero que la quiso parar de revés no es lo que te aconsejan siempre tenés que calzar primero al hombre y esperar la bocha en este caso Pablo se estuvo fe no la pudo parar nuevo tanto de la encenada a uno que ahora está otra vez a uno en el tablero si y ay no terminaba de salir el juez pobre la bocha que se la terminaba y está enganchado el taco de Britos exacto de Britos pasó de todo en ese throw ya le queda al Jeta y la llegó a Cheta que sacó Alfredo Bigatti ¿no? con los anteojos la nebulosa la nebulosa la hizo famosa por los anteojos no, además es buenísima la llegó acá, acá ¿ves? ahí arco que buen tiro y ahora hablando de asistencia buscándola a su hermano la pasada la quería el Jeta doble marca sobre él el Jeta que la defiende vaca al arco Facu que aprovechaba para dar una mano allí Facu Pires buscando su primer gol personal termina sumando la natividad que otra vez se pone a dos y natividad que trata de estirar esa diferencia de dos a tres pero no lo logra porque es una muralla porque defienden muy bien acá Facundo Pires cerró una bocha bárbara pasa Bigatti zafa la trabada este toque deja a tres jugadores en camino y con un muñecazo convierte el primer tanto en un momento importantísimo ¿no? transitamos la mitad del quinto y ahora natividad otra vez respira un poquito más tranquilo sacando dos de ventaja bueno si querés un momento importante clave casi clave Tichaker sí clave si natividad se puede alejar exacto o mantenerse cerquita en el resultado para seguir presionando a los hombres de verde Facu es que me la agarro Facu y se escapó y se viene Facundo Pires linda jugada se viene Facu se viene Facu ay la bocha que le queda atrás britos que no porque se la pide del carril y ahora sacala se le va de mano sí y más atrás subía que dice tranquilo muchachos vamos a limpiar la jugada pero mirá cómo va Barto y acá se le viene oh Jeta y Jeta que ya la tenía atrás quedó la bocha otra vez subía Barto cerrando la tranquera Arco de ahí Facu el toquecito para atrás para Pablo McDonald Pablo que ajusta la mira pero Bigatti no lo va a abandonar en toda la acción pica pasa cruce el arco se pierde afuera salida para la encenada no está fino con ese tiro Pablo le tiró varias veces normalmente te perdonen alguna esta vez un poquito para la derecha un poquito para la izquierda no puede concretar y sacar esos tres goles que le darían un alivio a la gente de Cañuelas un poco también mérito de la encenada que lo aprieta que lo lleva que le cierra le va cerrando 12 goles en lo que va el partido Jero del carril se complicaron en la salida la bocha que le va a quedar por acá Barto si ahí está que viene ese toque para atrás es extraordinario como se entienden estos hermanos y Jeta que le tira a ver bien bien por su guía bien por Facundo ahora uh Britos pasó otra vez el Jeta otra vez el Jeta su guía que estaba de punta el Jeta que pasó y finalmente Natividad saca estos tres goles de distancia pero lo que le costó un pulmón a Natividad es tirar la diferencia tres lo decíamos cuando faltaban tres minutos ahora faltan treinta segundos de este Chaker jugada de un lado del otro aparece la magia de Jeta Castañola que Natividad lo necesita y mucho a esta altura necesita goles ocho goles en casi cinco Chakers que distinto ese goleo que tuvo en la cancha siete hace un par de días pero por primera vez saca esta luz de tres goles que le viene bárbaro al equipo de Cañueras no tan contentos los muchachos de la encenada Rolinga es el prefijo de Darío Aguad ah tenés razón tenés razón con la primera campana de este quinto Chaker y Natividad que quiere agrandar la diferencia pero mira decidido a cerrarlo de otra manera se venía Jero del carril palo largo para por no lo correr por acá Britos Britos con un Pablo McDonough que comienza a ir hacia el arco a tratar de cerrarle esa puerta y Britos que le va a tirar Britos que busca a Del Carril que bien que atento que tuvo Pablo para había ido justamente a aparecer allá en la puerta del arco cuando tuvo que elegir eligió quedarse con Del Carril sonó la segunda campana se nos va este quinto Chaker y que oportunidad se le fue la encenada que otra vez casi le saca el jugo a los últimos segundos del Chaker gran jugada de Pablo gran relevo de Pablo McDonough que lo salvó esta natividad que va un poquito más tranquilo que el Chaker anterior a ver pocos goles pero muy táctico y muy intenso si mucha intensidad van vienen fíjate que no hubo faltas no hubo penales de 30 no hubo de 40 desde hace 50 años si además ya están en Estados Unidos y unicorn cruzando todas las fronteras y aportando al desarrollo de la industria del polo en todas partes prestigio experiencia y vanguardia abocada al transporte de caballos alrededor del mundo y unicorn si estábamos en el análisis Choc se nos metió un unicorn se nos metió John Magdal nos cruzó la línea John pero está perdonado no se escucha mi auricular el gala me pegó un manotazo me dejó sin auricular pero bueno cosas que pasan lo que está claro es que Nacho Novillo debe estar mucho más contento con haber pasado un Chaker más estar tres goles arriba mira como escucha Lolo Castañola yo creo que está jugando muy bien la natividad por ahí no está tan preciso los tiros al arco tan efectivo pero la encenada lo salió lo sorprendió realmente jugando un partidazo el día de hoy están muy concentrados pasan los Chakers siguen muy prolijo obviamente el favorito de la natividad que por ahora está tres arriba pero ojo con este muchacho que todavía queda 14 minutos aprovechemos y le mandamos un abrazo y un saludo muy fuerte a Tito Ruiz Guiñazú a Tito y Cubi los dos lesionados esta temporada a los dos con Tito estuvimos charlando anoche justo la verdad que hacía varios días que veníamos con el Tucán decíamos che viste que por ahí viene uno te dice no está muy bien viene otro te dice no está más complicado dijimos bueno saquémonos la duda mandamos un mensaje contanos dijimos Tito mirá la verdad pasa esto preferimos mandarte mensaje y saber como venís viene en recuperación si tiene que afrontar dos operaciones todavía por delante con mucha confianza con ganas de recuperarse de recuperarse pronto pero o sea no deja de ser complicado todo lo que le ha tocado pasar bueno y obviamente le deseamos lo mejor y que salga todo de la mejor manera así que Tito abrazo lo mismo para el Cubi que sabemos que el otro día le dieron de alta cuando se jugó la segunda fecha del torneo clasificatorio y bueno a descansar a recuperarse y a poner todas las energías en volver pronto a las canchas si ayer estaban los chicos de Cubi jugando la copa diamantitos en la dolfina en cañuelas con la mamá obviamente Cubi debe estar descansando en su casa caballada para este chacro Tucán vamos con la natividad Facundo Pieles arriba de Escriba Triptonic Jeta sobre Open Callaway repitiendo Pablo McDonough y Renita Nuera Clon 01 y Barto Castañola Lablocks Drogba por el lado de la Ensenada Juan Obritos arriba de Taita Flame Alfredo Bigatti Luca Mujer Maravilla Juan Martín Subía MZ Mona Lisa y Gelo del Carril Fly Istanbul un checker fundamental para las esperanzas de uno y para revalidar el otro equipo Facu recordamos que todo Tortugas se juega 7 checkers recién la final será a 8 que buen pase Pablo de revés Facu y aparece el Jeta aparece el Jeta no le va a tirar Pablo desde ahí Bigatti que la sacaba quien aparece Barto Castañola tiene la brújula tiene la brújula del partido me está jodiendo estaba adentro nunca había visto una cosa en la jugada del año con esto cerramos la cancha nos vamos a casa te digo que la quiero ver me encantaría vamos a tener una cámara en el arco la segunda vez la teníamos mira el Bajander al centro de la cancha pasa Facundo Pérez y aparece lo que para mi es el impipi indudable del día de hoy tremendo partido de Barto Castañola ay 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 o sea voy a la buena fe de los jugadores bueno hace un rato le pasó lo mismo en la anterior se la dieron fuera ante la duda este fue gol están 1 a 1 rapidito no se quejaron así que primera vez que saca 4 goles de diferencia el equipo de Cañolas si tal cual lleva la droga con 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 el Barto bancándolo ahí a Brito mira como bien y la Calo que lista para este Chaker de la Natividad le va a quedar a Bigatti le tira al arco antes que le lleguen las marcas y adentro nomás para descontarlo necesitaba la necesidad y lo encontraron lindo Baki buena definición aprovechan muy bien las oportunidades que las pocas oportunidades que Natividad le da otra vez muy buen bajando de Juan Martín Subía Bigatti que se le escapa la marca abre la cara del taco y sin tocar la tira un tiro soberbio para otra vez achicar la diferencia para mantener las ilusiones vivas de este durísimo equipo de negro el día de hoy Barto se le viene el Jetta ahora agarrate que pe... un approach que no sé si termina siendo demasiado largo va a quedar contra el rincón que problema para el Jetta el toquecito de revés Britos que lo marcaba que cosa rara que palo largo como un agarrón con el centro del cigarro muy a la derecha tarde ventosa el día de hoy cancha que obviamente con este frío polar que hace en la primavera argentina no se recuperan y pasan cosas raras no cortado solo Jetta prácticamente te volvés a la mitad de la cancha sin embargo los perdonó en esta y de punta Pablo Malón oh mira Barto como viene tan 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 parece el tiburón no le terminaba de aparecer la mocha a Jero el día que más tan 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 es más así si me falta un poquito la música no era lo mío pero mira quien aparece el jugador de la tarde para mí Barto mete una pausa zafa de la marca acelera otra vez ay se pasa del arco el jugote por afuera se viene salvando la encenada pero hay que liquidarlo estamos ya transitando la mitad de este sexto chacar una actividad que quiere estirar la diferencia cuatro otra vez que entrar más tranquilos al último cuidar a un caballo sin embargo no le invocan y encenada sigue vivo uy se timbió ahí en la salida Facu Jero que zafa pero bien Bigati que apareció para darle una mano Britos a lucharla por acá con Barto pero pero guarda que viene paso giro sin marca como le gana la pelota a este chico que animal y ahora le pega y está Facu solo lo bancó lo sacó de la jugada lo pone a correr ahora a Facu arriba de la torda el aprocho un poco más controlado y ahora el Jeta para sacarle la marca que decir Facu toma y acero toma y acero y va y va y va y va y gol de la natividad del agradecimiento la pasada de Facu diciendo gracias Jeta pero hay que agradecerles a este tipo 14 goles no sé cuánto está jugando hoy hace mucho que no veo a alguien tan desequilibrante dentro de una cancha de polo salvo uno o dos tiros al arco que erró después el partido perfecto casi para guardarlo grabarlo y mortárselo a sus hijos el día de mañana acá está la torda que preguntan mucho la torda de Facu Pieres esta torda que debe tener poca edad por el color a ver tus informantes si te cuentan que es la torda de Facu ¿Barto? y otra vez Alberto Castañola y otra vez firme ahí subida buscándolo a Britos Juano que se viene le pasa a Bigatti Juano por el medio Bigatti otra vez es una tortura para la encenada bien por Bigatti pero Facu Pieres es que estaba jugando la congelo del carril Bigatti tenés informantes tú al arco sí al arco al arco otra vez Alfredito el de Chascomos que vuelve a chicar distancias otro que me encantó el día de hoy el motor de este equipo de la encenada que además de laburar correr a todos trabar tacos hace cosas como esta hace un par de minutos había hecho algo muy muy similar otro golazo de Bigatti para mantener las ilusiones vivas del equipo de encenada la que preguntabas la tortilla anterior no esta de la escriba triptónic y ahora está arriba de open Martinetta ahí la tienen para los que preguntaban la torda por ahí Facu se confundió el barto podía aventado con pelota pero Facu se avivó cuando Gero sujetó para complicarle la vida tomó la pelota él de esto sabe y mucho otro gol importantísimo de Facundo Pérez cuando quedan segundos y me parece que no va a haber más juego por este sexto chacar bien así así se van a cambiar y así casi que vamos viajando de cara al último chacar en un partido realmente muy pero muy rápido la única compañía en el mundo que se dedica exclusivamente a la nutrición equina desarrollando una línea de alimentos y suplementos para los caballos ahora como te contábamos presente también en los Estados Unidos 30 años de experiencia calidad con estándares internacionales líderes mundiales en nutrición equina 9 goles tiene en total en el abierto de tortugas Facu Pérez 9 goles tiene Jeta Castañola necesita el gol Facu ¿no? empezar a a convertir más seguido no necesita la natividad y de hecho estábamos pensando mira justo estaba ¿sabes que el negrito Amaya de Estados Unidos me leyó el pensamiento? estaba pensando ¿no hubo penales al arco? te lo dije hace un rato ¿no hubo penales en el 30 en el 40 en el 60? algo que mucho tiempo no vi y deben haber tocado 5 faltas en 6 checkers también debe ser récord sí rapidísimo llevamos Pepe Araya hoy se está ganando la plata prácticamente gratis no intervino en el partido estuvo ahí le faltó mate nada más pero hoy se la llevó gratiné total ¿se cobra igual o no? ¿cobra igual Pepe? obvio dice es un récord sí bueno la tarjeta la puso cuando llegó a Tortugas puso la tarjeta así que se cobra así que se cobra bueno la natividad Facundo Pérez arriba de Open Sensodín Jeta Castañola Wickford Santa Ana Pablo McDonough Irenita Patagónica Barto Barto arriba de la tía Ramona por el lado de la encenada tenemos a Juan Obrito sobre Anai Surchina Alfredo Bigatti Luca qué locura Juan Martín Subía Dolfina Joe Biss Majito simpática para Jero del carril bueno y ahí está vienen a la cancha para lo que será este séptimo y último checker nos está viendo en este momento Mork Moroni que es el papá de Tutte Moroni le mandamos un abrazo enorme escuñado de Marco Segui te cuento qué orgullo qué orgullo debe estar sintiendo en este momento él y todos los padres de los chicos que están haciendo este gran mundial lo que pasa es que Tutte Moroni quedó en la foto de la salvación impresionante así que un abrazo a todos los Pumas bueno recordemos que más allá de que mañana vamos a estar uno y media con lo que va a ser primero el partido entre la H Cría y Polo y la Irenita y después la Artina y la H cinco minutos antes de las cuatro de la tarde se está analizando mover la fecha de el viernes y sábado próximo recordemos que el domingo hay elecciones por eso no hay fecha no hay deporte dentro de la Argentina cuando se pone en marcha pero decíamos el viernes habría un partido y el sábado tres pero nos metemos en este séptimo y último Chaker ya la sacaba Bigatti para Britos uy que lindo tiro de Juan acelera y acelera por así y la sacó no más que tarde está teniendo este chico es descomunal va y los segundos borren a favor del equipo de verde de verde sí y alguien que lo cubra palo pasó Barto mirá te faltaba esto ah y acá le queda y acá le queda recuperársela finalmente al Jeta al Jeta que adentro nomás otro otro para la natividad que comienza a sellar el resultado y aplaudan aplaudan no dejen de aplaudir un partido insólito donde no hubo penales de 30 de 40 de 60 ni de media cancha algo que no pasa nunca pero sin embargo vimos un partidazo chapó para la natividad que bancó el momento que reafirmó su cambio estratégico que funciona muy bien que sacó un partido muy chivo adelante y otro chapó para este durísimo equipo de la encenada que hoy pese como termina el resultado jugó un partidazo en la cancha 6 de Tortugas Barto que se la pide a Facu y acá abierto se viene Pablo McDonough ya el Jeta que lo ve bien por Jerónimo del Carril recuperando esta bocha para la encenada jugó bien Jero del Carril también Jero, Bigatti qué alto nivel jugaron hoy Britos que se tiraba a ganar esa bocha la recuperación del Jeta le va a quedar otra vez a Jero ay Britos con el toquecito Britos y otra vez no se le dio en esta no tuvo fortuna totalmente de acuerdo se defiende bien Natividad que ya está mucho más tranquilo está 5 goles arriba en el séptimo Chaker Pablo va a aprender a aprovechar para sacar fueron a cambiar Barto y Jeta Castañola un partido que obviamente está liquidado pero vimos un gran gran encuentro de Polo en la cancha 6 el día de hoy Jeta Bigatti la bocha que le termina quedando a Barto Castañola otra vez largo para ponerlo correr por allí a su hermano como bajo el ritmo porque era un partido que si ya encerada lograba meter dos goles seguidos se metía en el mismo los dos goles fueron a la actividad tiró a 5 y cada uno llegó a cracks para esta temporada otra vez se viene Bigatti por acá a lo banca Barto recupera la bocha la saca para la posición de Pablito Magdoro y finalmente Juan Martín Subía se tentó a meterse ahí y me parece que vamos a tener el primer penal al arco por la posición donde fue como venía porque no sacan un récord hoy rompíamos un récord en vez de llevarlo para adelante lo llevas para atrás y no y mirá y si va a terminar el 40 tiene lógica pero increíble el primer penal al arco sea cuando faltan menos de 4 minutos de este último chaker yo nunca había relatado un partido así en 30 años y además recién vamos la cuarta quinta falta en el partido bueno tucán primer penal el arco que vamos a tener después de 6 que lástima la verdad que lástima era un lindo récord yo pedía throw que Pepe Araya diga no fue falta throw así nos bateamos un nuevo récord saltó ahí picarría va Facu tirando este 40 lo cambia por gol y va a poner el partido 13 a 7 cuando nos van a quedar 3 minutos 30 cuando lleguen al medio gran partido Facundo Pérez 100% de efectividad claro en una tarde que no tuvo demasiado trabajo a la hora de tirar penales insólito lo que pasó primer penal con el último chaker vuelvo a repetir en un partido muy entretenido y extremadamente limpio claramente salida del freguín y falta y este va a terminar en 60 por mínimo insólito nombramos recién el récord tenemos que haber quedado callado y por ahí rompíamos ese récord segunda falta consecutiva en menos de un minuto algo rarísimo en todo el partido lo habían convocado a Pepe Araya para ver si era gol o no un tiro hace un rato de Bartos la salvada milagrosa pero nunca por faltas mira ahora 40 para un lado creo que fue y ahora 60 para el otro y otro detalle que habla a las claras de lo ligero que ha sido este partido se está en este momento una hora y cuarto una hora y 15 minutos o sea llevamos 75 minutos de juego para 7 chakers prácticamente y eso que los chakers se alargaron 30 segundos más que ahora se juegan a 7 minutos pero un partido muy limpio que lo vimos muy prolijo no hubo no hubo tampoco lo pasó esto no hubo no hubo nada nada otra llegó a renga si pasó el día de ayer no el miércoles cuando relatamos acá la yegua de alguno de los que estaban participando que tenía renga y estaba mancano me dice Benheit K para que tenga razón de caballos de caballos no se mucho me la juego pero generalmente pego la manta eso es lo raro a ver la blocks Drogba para mi fue la mejor vas a ver dando criadores me encantó te están botoneando de un lado y nos está mandando un poquito de puede ser en un partido que faltaba eso no la droga no la droga no la droga la mvp Bartó Castañeda no la droga no la droga no la droga la jugó él no la hizo muy fácil parate coincido con vos Drogba a lo mejor llega Bartó rara vez coincido con vos Tucán hoy coincido 100% últimamente los años les están les está pegando duro ustedes dos Facu Pires esta vez se la complicaron un poquito más lo llevaron 20 y ya y quiere conservar ese 100% de efectividad que arrastró durante todo el partido obvio bueno recién segunda falta al arco a los mimbres al trono más 100% 100% de efectividad 14 a 7 resultado igual al que se dio entre la Dolphin y Kirill de la Dolfina si pero un resultado que nos engaña no un partido que vimos el Cháquer anterior la encenada llegar a estar a doble de diferencia si no me equivoco en transitar el sexto Cháquer después le vuelve a sacar la diferencia de cuatro y ya este Cháquer que lo están jugando casi de extra ya pensando en el partido que viene la encenada ya sabe que está muy lejos en el tanteador y Natividad transita los últimos segundos de este Cháquer palo largo de Jerónimo del carril poniendo adentro las 30 que defiende Natividad y otra vez Alfredito Bigatti bien por Alfred descontando para encenada que merece terminar el partido más cerca sin lugar a duda merece achicar esta diferencia la más grande en el partido y Bigatti así lo entendió otra gran tarde del Pejeray este gran jugador este muy buen número 2 que tiene encenada que hoy además colaboró con varios goles para el otro arco creo que este es el primero para el arco del tablero subía me encantó Gero cuando se empezó a apagar un poquito Gero arrancó Bigatti algo parecido a lo que pasó el otro día entre Sapo Casetti y Larry Ulloa en Palermo ¿está verdad? sí no Gero arrancó con todo fue el que prendió fuego al equipo de encenada después me parece la figura de la encenada fue Bigatti uy la sacaron para la posición de Facundo Pírez Facu con marca encima le tira al arco por afuera otra vez para el reloj un minuto y algunos segundos para cerrar este partido victoria obviamente asegurada de un equipo de natividad que tuvo que transpirar hoy la camiseta realmente porque la encenada arrancó bien arrancó con el pie derecho parcial de 2 a 0 lo siguió empujando pese a perder 3 a 0 el segundo se llegó a equilibrar en el tercero llegaron al descanso largo por 2 y arrancó muy bien la segunda mitad otra vez como para hacerle fuerza ponerle el pecho a las balas y realmente dejó una imagen muy pero muy buena el día de hoy del carril poniendo esta bocha casi en la mitad de la cancha Camilo Castañola bien por el Jeta lo busca otra vez acá Facundo tratando de complicarlo ahí en la salida con el back a Jerónimo del carril se viene su vía lindo Palol estirando bien al equipo lástima que Pico se perdió afuera repone no ni eso tuvimos demasiada bocha que se hayan ido afuera por arriba de la tabla si no me equivoco esta es la segunda oportunidad uy se tiró a pasarlo Barto que confianza está este chico un toque más viene chequeando donde le aparece Britos el toque hacia el centro de la cancha se le pasó a Pablo que no lo entendió uy aparece Britos aprovecha los últimos 10 segundos que le van a quedar a ver largo el palo para buscar los Britos para acá no antes va a llegar Pablo McDonough despejando hacia el lado de las tablas última te iba a decir última jugada porque quedaba nada en el reloj pero bueno para meter tres faltas en el partido porque si no va a quedar muy raro y dos faltas nada más y para Natividad otra vez el pez que tiene un cañón en la mano derecha pega un garrotazo el bajando abierto que no está lo fuerte que Barto hubiera querido mete la cuchara Barto delante del jugador de Ensenada falta el penal de 30 para el equipo de negro que está bueno que decone el resultado y termine 14 a 10 me parece justo para el gran partido que hizo la gente de la Ensenada bueno buena chance entonces para Juano para Britos habitualmente tira los penales y posibilidad para Juano Britos también de terminar con 100% de efectividad en los penales va a ser el primero y único que va a tirar la Ensenada al arco muy raro muy raro lo que pasó hoy la verdad decir que lo mencionamos y parece que lo quemamos pero hasta la mitad del último no había faltas directo al arco bueno va Juano ahí está Juan Britos cambiando esto por gol campana final triunfo de la natividad que también va a llegar al último partido de esta zona con puntaje perfecto al igual que la Dolfina en lo que será el primer cruce entre ellos en la temporada en lo que va de la temporada totalmente de acuerdo el sábado que viene imagino las 16 horas en la cancha número 7 que se cuidó la fecha anterior se volvió a cuidar el día de hoy para que esté en las mejores condiciones para jugar la Senna y Final creo que un partido que esperamos todos ¿no? Sí